Primero a puñetazo limpio, acto seguido a patadas. Segundos después los jóvenes se enzarzan con dos chavales hasta que lograron tirarlos al suelo sin dejar de golpearlos. Esta pelea se ha producido de madrugada después de una fiesta de Halloween en Valencia. La policía investiga ya estas imágenes. Primero a puñetazo limpio, acto seguido a patadas. Segundos después los jóvenes se enzarzan con dos chavales hasta que lograron tirarlos al suelo sin dejar de golpearlos. Esta pelea se ha producido de madrugada después de una fiesta de Halloween en Valencia. La policía investiga ya estas imágenes.